Me llamo Tomasa Carrasco, soy de un lugar de la mancha, mi padre dice que tengo alma de ferroviario, como nací entre trenes, pero un día se cambiaron las tornas, ya verás. Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¡Sor Citroën! Si no es por mí y alijeras el bolso, señora, ¿no te da vergüenza? Pero, pero, ¿por qué la tomaba usted conmigo? ¡Este es un rato, un secuestro! ¡Soy persona sagrada! Usted se ha creído que está por encima de todas las leyes y piensa que es una elegida de Dios. Yo no pienso nada. ¡Gracita Morales en su mejor interpretación! ¡Sor Citroën no es una película como las demás! ¡Sor Citroën es gracia, ternura, humanidad y un mensaje de amor entre risas y lágrimas! ¡Venid aquí! Tendréis que ayudarme a soplar, porque yo tengo muy poco fuello. A la un, a la dos, ¿qué es esto? Una vaca. Esposa, te doy y no sierva. Los maridos deben de amar a sus mujeres y no zumbarlas. ¡No te vayas, Luisi! ¡No te vayas, Luisi! ¡Vamos, Nando! ¡Nando! ¡Nando! No llores. Aquí vas a estar muy bien y te vamos a querer mucho. ¡Efrén, Efrén, el meloneo, el meloneo! ¡Sor Citroën! La deliciosa historia de una monja que iba para ferroviario. Ya lo sabe, Luisi. Este es un secreto entre tú y yo. Que no se entere la madre superiora. Estoy muy contenta del chofer de la ambulancia. Si no hubiera sido por usted. Yo no he hecho nada. Ha sido la burra. Bueno, el dos caballos. Hoy no es domingo, hermana. Para ello, sí. Para los niños, todos los días deberían ser domingo. ¡Sor Citroën! La película que querrá usted ver dos veces, porque a la primera se le escaparán muchas cosas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!